Un muy reciente estudio llevado a cabo en Estados Unidos ha detectado niveles altos de metales pesados en tabletas de chocolate de distintas marcas, alguna muy conocida aquí en España, concretamente cadmio y plomo. ¿Cómo llegan estas sustancias a estos productos? ¿Cómo afecta su consumo a la salud? La investigación ha sido llevada a cabo por la Asociación de Consumidores de Estados Unidos en dicho país y ha consistido en el análisis de 28 tabletas de chocolate diferentes, de las cuales 23 presentaron niveles elevados de cadmio o de plomo. Incluso 5 de ellas reflejaron niveles elevados de ambos metales. Entre las marcas analizadas se encuentra una muy popular en España, como Lint. Esto obviamente supone riesgos para la salud. Entre ellos, problemas sobre el desarrollo, afectar a la formación del cerebro, conducir a un coeficiente intelectual bajo. Los grupos más vulnerables son los niños y las mujeres embarazadas. Sin embargo, a renglón seguido, añade que el riesgo está en la exposición constante y prolongada por consumo de alimentos que contengan metales pesados, lo cual puede suceder no solo con el chocolate, sino también con tubérculos como zanahoria y patata, así como con el marisco. Esta exposición continua sí podría tener riesgos importantes para la salud humana en caso de que los alimentos consumidos contengan niveles elevados de metales pesados. Es interesante conocer que un consumo insuficiente de hierro o de otros alimentos nutritivos importantes puede hacer que la absorción del cadmio para el organismo sea aún mayor. Hablemos del comportamiento del cadmio. El cadmio es un metal que se encuentra en la corteza terrestre, asociado con minerales de zinc, plomo y cobre, y que se emplea en la industria productora de bienes de consumo. Así, este metal es liberado al suelo, el agua y el aire durante la extracción y refinación de metales no ferrosos, la manufactura y aplicación de abonos, la combustión de combustibles fósiles y la incineración de basura. La mayor parte del cadmio que entra al cuerpo va a los riñones y al hígado y puede permanecer allí durante años. Una pequeña cantidad es eliminada lentamente en la orina y las heces, pero si los niveles son elevados se sobrecarga la capacidad de transformación de estos órganos. Esto explica que las principales afecciones sean de tipo renal, con riesgo incluso de insuficiencia renal, de tipo hepático, anemia, desmineralización ósea. Comportamiento del plomo El plomo es un metal que también se encuentra en forma natural en la corteza terrestre y se usa en la industria manufacturera, si bien, debido a su impacto sobre la salud, su uso se ha ido prohibiendo en los últimos años en la fabricación de determinados productos. Cuando el plomo se libera en el aire, puede desplazarse largas distancias antes de caer a la tierra y depositarse en ella, pudiendo adherirse al abismo y también llegar al agua subterránea. El plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo con afectación del sistema nervioso, disminución de la capacidad de aprendizaje, memoria y atención, debilidad en los dedos de las manos, las muñecas o los tobillos, anemia, daño renal, aumento de la presión arterial. En mujeres embarazadas puede causar aborto espontáneo. En varones puede afectar a los órganos reproductores. En el caso del cacao, el cadmio y el plomo parecen ingresar al mismo por vías diferentes. El cadmio parece ser absorbido del suelo y acumulado en los granos a medida que el árbol crece, mientras que el plomo parece entrar al cacao después de que se cosechen los granos. Pero los riesgos afectan también seriamente a los adultos, si la exposición es prolongada, de ahí la importancia de tratar de evitarla. La cuestión es que no resulta fácil porque el cadmio y el plomo llegan a la cadena alimentaria fundamentalmente por su presencia en la tierra, donde se cultivan los productos agrícolas, así como los fertilizantes. La reputación del chocolate negro como producto relativamente saludable procede, sobre todo, de los sólidos del cacao por su alto contenido en flavonoides, que son antioxidantes, relacionados con la función mejorada de los vasos sanguíneos, la reducción de la inflamación, así como del colesterol. Hace ya algunos años de una investigación realizada al cacao de Perú y de su contenido en cadmio, metal pesado considerado como un carcinógeno humano, que además puede afectar a la calidad del chocolate. Los resultados de aquel trabajo mostraban que el cadmio tenía valores que duplicaban el máximo de lo permitido por la Unión Europea y, en teoría, en enero de 2019. Debía actualizarse el reglamento que regula el nivel de cadmio en los alimentos, estableciendo niveles mucho más bajos, pero esta actualización no llegó hasta el año 2021. La cuestión es que ahora, en este estudio realizado por Consumer Reports, revista que lleva a cabo comparativas de productos de alimentación con análisis realizados por un laboratorio propio, estudios, encuestas, etc., advierte que hay que tener cuidado con los niveles de plomo y cadmio en el chocolate negro que se comercializa, sobre todo, en Estados Unidos. Según el estudio que han realizado, en 23 de las 28 tabletas de chocolate de diferentes marcas, se han detectado niveles de cadmio que son preocupantes, pero también de plomo, un metal pesado tóxico que puede provocar serios y graves problemas de salud. En Estados Unidos, el nivel máximo permitido de cadmio se establece en 4,1 microgramos por kilo de producto, es decir, supera lo permitido en la Unión Europea con creces, que se establece con un máximo de entre 0,10 y 0,60 microgramos por kilo de peso, dependiendo del producto específico de cacao o chocolate, y una ingesta semanal tolerable de cadmio de 2,5 microgramos por kilo de peso corporal. En el caso del plomo, el nivel máximo permitido es de 0,5 microgramos por kilo, siendo muy superior al de la Unión Europea, que establece diferentes niveles dependiendo del tipo de producto, 0,1 microgramos por kilo de peso en la sal o 0,2 microgramos de kilo de producto de casquería, también con variaciones dependiendo del tipo, 0,15 microgramos en vinos generosos y licores, etc. Consumer Reports explica que la industria ha buscado formas de reducir el contenido de cadmio y plomo, pero a juzgar por los resultados mostrados no ha tenido éxito y encima continúa comercializando el chocolate negro con valores elevados de metales pesados. Se ha puesto en marcha una petición que insta a los fabricantes de chocolate negro a eliminar los metales pesados, lo que implica cambios en las prácticas de cosecha y de fabricación. Quizás una legislación estricta con máximos más reducidos de cadmio y plomo ayudaría a que los cambios se realizaran en beneficio de la salud de los consumidores. Os dejo el enlace al estudio en la descripción del vídeo.